...comenzamos la mañana por lo más alto de Piedrafita... ...y como dice Ricardo, es hora de echar un bocado... ...venga vamos, ¿y la puerta está abierta o está cerrada? Eh... ...bueno después de un paseo vamos a almorzar... ...que es lo que toca hoy, sí... ...que nos lo hemos ganado... ...las olivitas... ...me voy a poner el queso... ...una tortillita... ...con este día tan fresco, apetece... ...eh, lo que pasa es que no tengo platito, pero bueno... ...mira, mira, mira, mira... ...oh, qué nivel... ...y queso... ...y un poco de chorizo de casa también... ...este vino es de esta, de una bodega de Epila... ...una bodega familiar, que es Vinos López... ...que bueno, mientras hablamos de relación, a través del programa... ...el hijo es un fan del programa y quería ir y vino a vernos... ...esta primavera ahora... ...sí, en primavera... ...y entonces nos subió unos vinos y nos gustaron... ...o sea que el campo es nuestro también establece relaciones de amistad... ...sí, muchas... ...sí, sí, la verdad es que muy majos... ...esto a través de ellos, sí... ...bueno, un saludo para Jaime, que es nuestro fan... ...pues a darle... ...pero vamos a hacer unos... ...bueno, tú no tomarás... ...estos de ahí hay pimientos... ...oí va, si está por duplicado... ...ayer... ...no, no pasa nada... ...esto... ...ayer vinieron unos gallegos y también... ...bueno, muy majos también se llevaron... ...que tenéis mucho turismo... ...no nombráis a nadie de aquí... ...todo el mundo de fuera... ...de todo... ...de todo, sí, hombre, también hay gente de aquí, también hay gente de aquí... ...ayer vino unos gallegos, una familia... ...eh, y... ...y, hostia, eran muy carnívoros... ...les gustaba el planteamiento de la carne... ...una servilleta necesitamos... ...y le saqué, hablando, hablando... ...pues digo, hostia, probaron... ...tenía... ...es que yo tengo la tablita con el choricillo ahí... ...la vez que paso, cojo un poco, ¿sabes? ...y... ...y entonces digo, bueno, yo voy a... ...yo voy a sacar un poco de chorizo... ...no es a estrenar, la tabla no es a estrenar... ...le gustó mucho... ...le gustó mucho, se le llevan los ojos... ...y claro, luego se fueron... ...y nos encontramos en la puerta... ...y dice, oye, te venía a hacer una pregunta... ...porque me dice mi mujer, dice, ¿cómo no has comprado chorizo? ...y claro, le dijo él... ...es que yo pienso que es de ellos... ...no está a la venta... ...y dice, pero por si acaso... ...digo, no, no, efectivamente, no está a la venta... ...y es que ese chorizo nos trae a todos de cabeza... ...y si acaso... ...el veloce... ...y si acaso, es que ese chorizo nos trae a todos...